Con su permiso, diputado presidente, buenos días ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por las diferentes redes y plataformas de este Congreso de la Ciudad de México. Apreciables compañeras diputadas, apreciables compañeros diputados, las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad, y el crecimiento económico. Desafortunadamente, aún queda mucho recorrido para alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, advierte la Organización de Naciones Unidas Mujeres. Por ello, es de primordial importancia acabar con las múltiples formas de violencia de género y que el acceso a la educación y a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política sea igualitario tanto para mujeres y niñas como para hombres y niños. También es fundamental lograr tanto la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo como posiciones de liderazgo o la toma de decisiones a todos los niveles. Hay que recordar que en 1979, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que a menudo describe como una Carta Internacional de Derechos Humanos para las Mujeres. En sus 30 artículos, esta convención define explícitamente la discriminación contra las mujeres y establece una ruta de acciones para poner fin a tal forma de discriminación. Esta convención se centra en la cultura y la tradición como fuerzas influyentes que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. Además, es el primer tratado de derechos humanos que ratifica los derechos reproductivos de las mujeres. Ahora bien, la discriminación positiva o acción afirmativa es el término que se da a una acción que a diferencia de la discriminación negativa o simplemente discriminación, pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente ha sufrido discriminación a causa de injusticias sociales y les da un trato preferencial en el acceso a distribución de ciertos recursos o servicios, así como el acceso a determinados bienes. Con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos y compensarlos por los prejuicios o discriminación de la que fueron víctimas en el pasado, los programas de acción afirmativa pretenden brindar un trato preferencial en el acceso a la sociedad económicamente activa o en la distribución de ciertos recursos, servicios o bienes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos y sectores históricamente excluidos para compensarlos con los prejuicios o la discriminación de la que fueron o son víctimas. Fue decisivo descubrir que no basta con declarar la igualdad de trato cuando en la realidad no existe la igualdad de oportunidades. Eso significa, por ejemplo, aunque la discriminación se manifiesta en el ámbito público, tiene sus orígenes y se encuentra este origen en el ámbito privado. El diferente papel de los hombres y las mujeres que tienen dentro de la familia y las consecuencias de esa asignación de papeles en el ciclo de vida dificultan enormemente cualquier propuesta de igualdad. En ese sentido, es loable que al igual que los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las niñas y los niños menores de seis años estén exentos del pago al hacer uso del servicio público de transporte de tipo masivo. Esto como una acción afirmativa en favor de esos sectores de la sociedad. Por eso, compañeras diputadas y diputados, a pesar que es una iniciativa sencilla pero de profundo calado, de que a esos sectores de la población se les permita precisamente esas acciones afirmativas a efecto de que se les vaya apoyando a estarse incluyendo en el mejor nivel de vida que como sociedad tenemos. Muchas gracias por su atención, compañeras diputadas y diputados.